¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo una receta de gelatina que estoy segura que les va a encantar. Queda realmente lindísima y de sabor espectacular. Espero que se animen a hacerla ahora para la cena del 24 de diciembre o para fin de año. Es una gelatina al estilo caramelo navideño y realmente son pocos ingredientes y es muy fácil de hacer a comparación de cómo se ve el efecto al final, que se podría pensar que es un poco complicado. Vamos a ocupar una caja o un sobre de gelatina de los que se preparan en un litro. Debe ser roja, puede ser frambuesa, cereza, fresa o el sabor que estudecidas, color rojo. Vamos a ocupar una color verde que sería limón, de igual manera de las que se preparan en un litro, es decir, una gelatina grande. Vamos a ocupar 4 tazas y 3 cuartos de taza de agua. Ocupamos una leche evaporada, puede ser que la conozcas por la marca clavel. Una lata de leche condensada, puede ser que la conoces como lechera. Una lata de media crema, que sería crema de leche. En algunos países vamos a ocupar esencia de almendra o menta, si lo quieres hacer más parecido al dulce. Vamos a ocupar 30 gramos de grenetina, que serían 3 cucharadas soperas y 100 gramos de queso crema. Vamos a comenzar, como siempre, engrasando nuestro molde para que no tengamos ningún problema al momento de desmoldar. Únicamente con aceite en spray o líquido y con la ayuda de una servilleta lo vamos a untar perfectamente bien. Trata de que si tu molde es igual con muchos detalles o dobleces, trata de esparcirlo lo mejor posible para que no tengas problemas al momento de desmoldar. Lo metemos al congelador y vamos a comenzar preparando la primera gelatina. Vamos a vaciar una taza de agua caliente en un recipiente y vamos a vaciarle ahí el contenido de la primera gelatina. Yo estoy haciendo la verde. Vamos a disolverla perfectamente bien y después vamos a agregar una taza de agua al tiempo. Seguimos moviendo y reservamos. Continuaremos con la siguiente gelatina, que es la gelatina de cereza que yo estoy ocupando. Vamos a vaciar igual una taza de agua bien caliente y ahí vamos a vertir el contenido completo de esta gelatina. Vamos a disolverla perfectamente bien hasta que esté bien disuelta y sin grumos y de ahí le vamos a agregar igualmente una taza de agua al tiempo. Seguimos moviendo un poquito más y reservamos. Vamos a hidratar nuestra grenetina. En tres cuartos de agua al tiempo, que serían 150 mililitros, vamos a vaciar nuestra grenetina o gelatina sin sabor. Te recuerdo son 30 gramos, que serían tres cucharadas soperas o tres sobres. Si lo quieres hacer un poquito más firme, tal vez cuatro sobres si lo tienes así en sobres. Vamos a dejarlo reposar durante cinco a ocho minutos y pasando este tiempo se va a ver así, un poquito como esponja y lo vamos a meter al microondas por lapsos de 30 segundos hasta que quede líquida nuevamente. Cuida que no hierva. Vamos a reservar y luego en el vaso de la licuadora vamos a agregar el queso crema, la leche evaporada, la leche condensada, la media crema o crema de leche. Esta también la puedes suplantar por crema para batir si no encuentras y una cucharada de esencia. Puedes suplantarla también por una esencia de algún sabor que tú quieras, pero que sea de color claro. Vamos a licuarlo por unos minutos y cuando esté la licuadora andando vamos a agregar la grenetina poco a poco. Después de que ya esté todo incorporado vamos a vaciar esta mezcla en un bowl. Debemos de tener ya las tres mezclas listas y vamos a sacar nuestro molde del congelador. Comenzaremos agregando una mezcla de color, puede ser la verde o la roja. Yo elegí la roja. Estoy agregando un cuarto de taza de esta mezcla y es importante que la pongas así como de lado o ladeada para que tenga este efecto. Yo puse abajo una toalla de cocina y así la vas a meter con la toalla al refrigerador durante 8 a 10 minutos. Pasando este tiempo vamos a calentar nuestra mezcla de queso crema en el microondas durante un minuto para que esta quede tibia y se pueda pegar perfectamente bien a las capas de color. Vamos a sacar nuestro molde del refrigerador y ya nuestra gelatina roja ha cuajado. Es momento de agregarle la gelatina blanca o la mezcla blanca. Vamos a tratar de girar un poquito para que no quede en el misma posición y le vamos a agregar un tercio de taza. Este cucharón que yo estoy utilizando es la medida de un tercio. Vamos a volverla a inclinar así y así la vamos a meter a lo que sería refrigeración durante 8 a 10 minutos. La clave es que no tape por completo la gelatina anterior para que vaya girando en colores. Ahora es momento de girar nuevamente y ponerle la siguiente gelatina que sería la gelatina verde. Vamos a ponerle lo que sería igual un cuarto o una medida de un cuarto de taza y así inclinada con la toalla la vamos a volver a meter al refrigerador durante 8 a 10 minutos. Esta gelatina es muy importante que tengas mucha paciencia y que estés moviendo de vez en cuando lo que serían las mezclas para que no se te vayan a cuajar o se vaya a ir hacia el fondo todo lo que es la gelatina y debes de checar que estén tibias. Si tú crees necesario meterlas al microondas durante un minuto está bien para mantenerlas así tibias. Vas a hacer este procedimiento poniendo mezcla blanca luego roja luego nuevamente blanca y luego verde siempre una capa blanca entre los dos colores lo que sería rojo y verde para que tenga el efecto y se vea perfectamente bien. Este procedimiento lo vas a hacer metiéndolo siempre entre capa y capa de 8 a 10 minutos en el refrigerador y siempre recuerda mover lo que serían tus mezclas y checando que estén calientitas o tibias para que se peguen entre ellas al momento de que estés haciendo tu gelatina. Es muy importante que si tú lo quieres hacer en el congelador también lo puedes hacer pero tienes que tener mucho cuidado con el tiempo. Las capas estas en el congelador te tardan 4 minutos pero solamente 4. Trata de no sobrepasarte en ese tiempo para que no tengas problema. La última capa no la vamos a poner la diada la vamos a poner recta para que la gelatina quede derechita y la vamos a meter al refrigerador durante 3 a 4 horas o toda la noche para un mejor resultado. Pasando este tiempo vamos a empezar a desmoldar que sería despegar todas las orillas y únicamente ponerle ya sabes un plato y girarla para que este caiga ahí. Te recuerdo que si haces esta gelatina o cualquier otra receta del canal te espero en mis redes sociales para que me mandes las fotos de cómo te quedó lo que has cocinado de aquí del canal. Igualmente si no te has suscrito te invito a que te suscriba para que no pierdas ninguna receta de las que iremos subiendo posteriormente. Pues aquí está el resultado de esta gelatina. Te informo que es una gelatina totalmente original del canal hecha para estas temporadas. Obviamente si tú la ves más adelante en algún otro canal muy seguramente la tomaron o tomaron la idea de este canal. Espero que te animes a hacerla. Queda deliciosa en sabor. El extracto de almendra le queda perfectamente bien. Tiene un sabor muy rico. Si tú lo quieres hacer con un extracto no sé de fresa, de durazno, de menta, del sabor que tú quieras te aseguro que te va a quedar muy rica también. Espero que te animes a hacerla entonces que me mandes una foto de cómo te quedó. Si tienes cualquier duda ya sabes házmelo saber en comentarios. Yo trataré de contestarle a la brevedad posible y nos vemos ya saben a la próxima. En este momento vamos a partirla para que puedan ver por dentro cómo queda para que vean el efecto que tienen lo más parecido a estos caramelos navideños y también si la quieres hacer este mismo efecto en cualquier época del año lo puedes hacer obviamente con colores diferentes. Espero que te haya gustado mucho. Ya sabes si te gustó esta receta regálame un me gusta para incentivarme a seguir subiendo mucho más recetas al canal. Compártelo con familiares y amigos para que nuestra comunidad crezca y seamos muchísimo más nos vemos a la próxima cuídate mucho pasa felices fiestas te mando muchos besos muchos abrazos ya sabes te quiere tu amiga Lizzie nos vemos a la próxima bye